El apóstol El apóstol del Rosario en Familia Vamos a este momento con la siguiente oración Augustísima y Divinísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Verdadero, Único y Trino Dios En quien creemos y esperamos A quien amamos sobre todas las cosas Te damos infinitas gracias por habernos dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra Te suplicamos tengas misericordia de nosotros Concediéndonos por sus méritos y por su tránsito y gloriosa asunción Una feliz y santa muerte Dándonos gracias para merecerla con la reforma de nuestras costumbres Para que como verdaderos hijos de tal madre La obsequiemos, venerando toda nuestra vida Su tránsito y dichosísima asunción Empleándonos en su servicio Para que agradándote por su medio Consigamos mediante una buena muerte Gozarte en su compañía En la gloria Amén Día décimo segundo Consideración En expirando la Santísima Virgen Nuestra Señora Suelta ya su alma de las ataduras del cuerpo En un solo instante voló al cielo y fue glorificada Más podemos pensar Para nuestra contemplación Que su alma subía lenta y majestuosamente Llevada no por los ángeles Sino por su divino Hijo en los brazos Pagándole así los regalos y cariños Que él había recibido en el regazo materno Porque las jerarquías celestiales decían ¿Quién es esta que sube del desierto Llena de delicias Recostada sobre su amado? Y así entro en el cielo el alma inmaculada de la llena de gracia Con alegría inefable de toda la corte celestial Y el gozo supremo de la Beatísima Trinidad También consideremos la gloria esencial correspondiente a la Santísima Virgen Pues si a todos los justos dijo nuestro Señor Que se les daría una medida bien llena y colmada A la Santa Madre de Dios Se la dio una medida sin medida De gloria y bienaventuranza Cual convenía a la que fue buena sin mezcla de mal Llena de virtudes Con plenitud de méritos por sus buenas obras Grandes sufrimientos Y ardentísimos deseos De ser siempre mejor y óptima en todo Esto considerado Esforcémonos en llenar nuestra medida Con buenas obras Y temamos llenar la medida de la justicia divina Con nuestras reincidencias en el pecado Bienvenido Ejemplo del día María es el punto de enlace entre el cielo y la tierra, porque por medio de ella el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a formar parte de nuestro pueblo y se constituyó en el centro de la historia. Sin María el Evangelio se desencarna, se desfigura y se transforma en una sola ideología. Creemos que todo cristiano debe orar por los demás y los cristianos que ya han llegado a la perfección en la eternidad, ¿por qué no podrán orar por nosotros? María desde la eternidad ruega por los discípulos de su Hijo. Música Oración Jesús, Señor nuestro, justo remunerador, que así como no dejaréis sin premio ni un vaso de agua fría dado en vuestro nombre, no dejaréis sin castigo ni un solo pensamiento vano e inútil, que nos habéis encarecido, que no atesoremos en la tierra, en donde el tesoro puede perderse y se pierde al borde del sepulcro, sino para el cielo riquezas de buenas obras poseídas eternamente, y que tantos gozasteis en premiar a vuestra Madre Santísima sus obras excelentísimas, sus virtudes y sufrimientos. Os rogamos, Señor, vuestro auxilio para que no perdamos nuestro tiempo sin hacer obras buenas o hechas en estado de pecado mortal, y para enriquecernos para la vida eterna siguiendo el consejo de San Pablo. Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien en todo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria para el día de hoy. Madre nuestra que estás en los cielos, haznos mansos, humildes y sufridos para poseer la tierra prometida de la bienaventuranza. Florecilla para el día de hoy. Reconocer que es muy lamentable el estar en pecado mortal. Meditaré esto durante el día, ya que este estado de pecado mortal es la imposibilidad de adquirir méritos para la eternidad. Por lo que en la Sagrada Escritura se llama infeliz pecador, niño de cien años. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio de oración Mes de la Mamita Asunta. Juntos hemos ofrecido un momento de oración, meditación y por supuesto la florecilla del día. A nuestra Madre Santísima. Recuerda que puedes compartir este momento de oración con tu familia, con tus amistades, ya que familia que reza unida, permanece unida. Te invitamos también que continúes acompañándonos al mediodía con el rezo de la novena a Nuestra Señora de la Asunción y por supuesto también a las cinco de la tarde con el rezo del Santo Rosario. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en María Santísima. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.